hola qué tal amigos de youtube como están saludos para todos a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo bueno chicos nos encontramos aquí en nuestro ordenador y bueno espero que les guste el fondo de pantalla ya saben también chulo bien crack pero primero que todo que dios me lo bendiga que tenga un excelente día y excelente tarde o excelente noche así que no se vayan ante el final mi chico o le traemos un hermoso mapa para el euro track simulator espero que les sea de su agrado mi chico y otra cosa más como les comenté no se vayan hasta el final miren todos los pasos que hay que hacer para que no se pierdan y no haya errores y otra cosa que por ahí hay una boya que están como construyendo así que anule la y escuché mi voz espero que les guste y bueno pónganse cómodos vamos a empezar a este tutorial bueno primer paso le dejaré un link de descarga en la descripción del vídeo el mapa nuevo es un mapa nuevo tiene como dos días hoy o tres por ahí más o menos 3 o 2 que salió y bueno me puse a buscar ahí y lo encontré igual que un compás me lo pasó así que el mapa es gratis no tiene problemas ni nada espero que le guste mucho que lo disfruten gracias de sagrado el mapa por aquí lo escribí porque se me hubiera olvidado se llama ruta factor map así se llama aquí lo escribí porque se me iba a olvidar pero bueno mi chico antes que todo primero deben de tener todos los dlc del euro o bueno todos sí que digamos todos para que no haga errores y así poder tener el mapa bueno ya que de caiga en el mapa por aquí tengo el archivo que lo hubiera guardado y ya que dejan en el mapa le va a quedar un archivo un archivo rar que van a hacer con este archivo lo van a de comprimir le dan a extraer aquí le va a quedar un archivo como este como este mi chico yo no lo hago yo lo voy a borrar porque se me va a reemplazar todo de un perfil que tengo hecho que lo estaba probando y tengo una ruta que está muy buena que le dejaré un gameplay al final para que vean esa ruta que está pero buenísima entonces lo que haremos es no vamos a ir a él de ultra simulator abriremos el juego vamos a esperar que abra normalmente disculpe si se escucha doble lo siento no era mi intención pero creo que salió doble así bueno aquí ya estamos en el leo otra simulator lo que vamos a hacer es digno a crear un nuevo perfil gestor gestionar perfil perdón gestionar perfil y luego le damos a crear crear perfil creamos un perfil y bueno aquí es que está lo bueno vienes y te va míralo aquí el mapa así te va a aparecer cuando lo descarga que vamos a hacer colocamos el mapa a recuerden chicos siempre coloquen los mapas en la parte de abajo o sea si yo creo implementó un modo como éste pues siempre colóquenlo abajo que siempre el mapa vaya abajo para que no haga problemas porque a veces hay gente que colocan esto así y eso es lo que cualquiera pero no es así yo principal voy a colocar si tienen un modo dinero lo colocan como siempre yo uso este ya voy a entrar para que vean cómo se llama en la waltz o de sting del juego si tienen el juego original se van a la waltz o y aquí le va a aparecer el nombre de el modo de dinero y experiencia y niveles entonces se descarga en este modo y lo colocan ahí está para versión 1.42 pero siguen funcionando para la 44 normal espero que le guste y bueno como puede ver yo coloco este modo y le doy siempre recuerden chicos de que el mapa que de abajo de los mods y le doy ahora viene lo bueno le doy a confirmar cambio le doy a confirmar cambio aquí es que está lo bueno bien con un avatar elige un avatar el que quiera yo elijo cualquiera cualquier camión no elijeré a ver el cliente y aquí que está donde dice módulo de mapa se van y le dan un crecho o un clic como le diga a la parte que dice europa entonces se coloca el ropa actor mods ahí le dan y listo cambian el dirección miren míralo bien así que le va a aparecer europa como pueden ver europa en europa en europa entonces lo que van a hacer es que le van a dar a esto disculpen la bulla chico es importable por aquí pero bueno lo importante es que salga el vídeo bien bien vamos a ver así que le damos aquí un logo de la empresa cualquiera bueno y cogemos un nombre yo voy a borrar este y le pondré fruta no más fruta ustedes ponen lo que ustedes quieran pero se lo puse más dura es ruta ahora si ruta lo voy a poner así normal ruta y ya listo y le damos a crear lo creamos aquí eligen lo que tienen si tienen volante o que le gustan conocido con con ratón lo que ustedes quieran y el gato se quedó y bueno aquí como fue yo no contigo con ratón pero no le digo cuando con teclado le damos a teclado lo que tienen teclados y así normalmente ahí te va a decir bueno si quieren automática sencilla lo dejan así yo simplemente le doy automática real y le voy a confirmar ya una vez que se esté cargando el mapa esperamos esperamos un poquito nomás que se implemente el mapa o sea que se ajunta el mapa no eso es lo que esperamos vamos va a durar un poco va a durar un poco porque está cargando todo el mapa y todo ahí ya pues no cargó bien le damos a aceptar y aquí seleccionamos un lugar donde queremos ir cogen cualquiera aquí normalmente yo cogeré cogeré aquí abajo alemania voy a coger en alemania y le daré a a confirmar selección le daremos aquí y aquí me dice quiere realizar el tutorial si lo quieren dicen sí si no le dicen no yo no me gusta le doy a no ya una vez que le den a no espera un momento y el mapa se va a empezar a implementar nuevamente ahora esperamos que cargue ahí va cargando mi chico todo normal todo red y todo relax vamos a ver depende como sea a veces carga dos veces bueno todos los mapas cargando veces cuando hacemos esto miren ve ahí se reinició otra vez pero eso normal eso no se asusten eso es normal en cualquier mapa que intalen sean euro y american va a pasar eso es se va si le dan a saltar tutorial va a pasar esto porque ya el tutorial no está si dan a tutorial también pasa pero te va a presentar todo el mapa un tutorial te va a presentar principalmente y un montón de teclas que por eso no me gusta pero eso le doy a saltar tutorial perfecto aquí estamos en el mapa aquí como pueden ver estamos acá bueno normalmente yo como pueden ver les enseño el módulo del mapa que un poquito pero un momento un poquito grande por aquí como pueden ver mírenlo aquí tiene un poquito de ciudades ruta incómoda miren miren nomás eso es ruta para morirse bueno chicos espero que les guste mucho el tutorial así que lo dejo con un gameplay y nos vemos hasta la próxima adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!